Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, os traigo este mega unboxing que ya estaréis flipando la miniatura y otro estaría acordando de mi familia prácticamente. Si, Dragon Ball Xenover 2, al fin sale en Europa porque los guiris llevan más de una semana jugando los cabrones, no sé por qué, salía días antes y encima te lo pillan días antes también, o sea, más de una semana ya viciado a tope y más que pasar el juego y todo, no lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno, un juego que una secuela de su primera entrega que salió ahora un año y medio por ahí y el juego pues revolucionó la saga Dragon Ball porque apostaron por muchas cosas nuevas y aparte pues era un poco similar a Dragon Ball Online en una tanto faceta como Toa y Mira y el tema de crearte un avatar y jugar online con otra gente y tal, en la ciudad y toda esa historia y el juego pues pegó un pelotazo y esta segunda entrega pues seguramente lo superará y todo y la segunda la secuela pues prácticamente más de lo mismo pero mejor y más de todo vale para bien y para mal es una secuela una secuela de un juego es como si juega Metal Gear que sigue siendo sigilo por todos lados y es más de lo mismo más épico más de lo mismo el Call of Duty pues igual no por todas estas sagas son iguales prácticamente mira tú por dónde Sony el único que apuesta por cosas nuevas y la gente te queja y eso como todo te ponen algo nuevo y te queja te ponen lo mismo y te queja pero bueno ya está las ventas siempre serán ventas y por qué tengo el preexistir pues la edición de prensa pues ya sabéis que soy moderador de la comunidad española de Bandinanco os podéis pasar y mandar un saludo algo por lo menos a si pasáis alguno hombre que la comunidad día de hoy pues está un poco para ella a veces con el Dragon Ball se animará bastante y nada como estoy allí siempre velando por los usuarios y cuando hay alguna duda o algo es que resolvesse la y tal pues esta vez han currado mucho la edición de prensa y más han dicho oye pues toma tengo que mandar esto y nada y yo aquí flipándolo y todo y está guapísimo prácticamente pues a todos los que todo el mundo lo ha mandado menos lo mismo y por aquí vaya tenía juego puesto y todo tengo el juego puesto a la consola ahora sí volvemos con el acto 2 y aquí está el juego por aquí puesto es que contito llegó me me puse con el vicio padre no sabéis las ganas que tenía este juego y ahora vienen cosas muy chulas bueno esto se abre así que me lleva un cartón que hay y todo bueno esto se abre así como veis no hay ningún misterio y ahora esto se abre y es que hace más caído el cartón y y aquí veis que hay un montón de cosas por ejemplo tenemos que un cartón que viene aquí en medio como un mini póster vale de Dragon Ball el símbolo por detrás de patrulleros del tiempo bastante chulo es un cartón así duro con una lámina bastante guay y ahora por otro lado pues viene un llaverito de de goku super saiyan bastante chulo vale viene aquí un panfleto con todas las novedades de que está el título en plan mismo material que el cartoncillo está la lámina esto las ediciones que hay o sea está la edición coleccionista la edición de luces que viene con el pase de temporada y muchos de se quedaron sin él y la columna de top pipe pipe que estaba tan tranquila porque si no otro viene en el juego y tal la actualización pone que añaden a trun del futuro de la 1.01 pero en teoría te lo dan con el pase de temporada que además tu entra en la story y te viene el icono de trun en el pase de temporada y todo y las ediciones de reservas que supongo que ya estaban acabados que te regalan a black goku que saldrá más tarde para descargar pagando está bien eso no es como super vegeta super saiyan 4 que muchos de se quedaron sin él y la columna de top pipe pipe que está bastante chula no va a todo follar ya lo habréis visto en el vídeo anterior y todo y aquí por tanto los personajes que incluye el nuevo esta entrega básicamente aunque hay alguno más como nail que no está por aquí luego viene con estas cosas chulas que una fombrilla de cuatro estrellas una fombrilla de ratón y es más casi más grande que mi cabeza y todo mira que es grande mi cabeza pues tengo aquí una fombrilla de la bola de cuatro estrellas que está bien está bastante bien bastante chula y antes de abrir la edición tuchísima que esa me la compré y todo porque la figura la tenía que comprar es que el juego sale regalado el juego sale regaladísimo pues venía con este paquetito especial que yo no sé si vosotros lo estrellas bueno se verá de puta madre lo podréis leer y diréis esto es que se están acordando de ti o algo estas son las palabras me hace gracia porque estamos está guapísimo estas son las palabras que hay que invocar en el idioma dios antiguo o algo que era en dragon ball super para invocar a super dragón vale a super dragón de la super dragon ball salama salama se llamaba voy a intentar leerlo de naca y nacamos tina cano y ganetésis o uro sido mica yo gay son tarde yo madre son tal yo madre creo que pone no lo he leado como lo he leído como podido no como de tu lado gordo pues hay algunas que se quedan como más unidas y tal las letras pero pero está chulísimo el detalle es flipante y aquí que hay no pues está en la super dragon ball y ahora voy a ver a estos detalles solo exclusivos de españa que la han hecho la ha hecho bandai nanco por iniciativa propia y otro lo que hay aquí está en la dragon ball la dragon ball y diréis hostia yuluga esto que es no esto que es pues son galletitas galletitas que han hecho especial para para este lanzamiento y me y tengo que admitir que me da muchísima pena comérmelo vale que me da yo lo veo y digo hostia yuluga te vas a comer esto porque yo cuando estoy mirando vídeos y demás y la foto y luego hambre en dólares dice la gente no sé qué pero te voy a comer y algunos amigos le daré le daré alguna para que la pruebe también porque me da pena verla como esté buenísimo me voy a comer la de cuatro estrellas porque ya sabéis cada cuatro estrellas del abuelo gohan de goku y que después son gohan los yo ha puesto también el hijo de goku la bola que llevaba o me voy a probar esto para comer es que da una pena tío tú lo miras y huela está bien y todo tío es que te da una pena de comértelo eh me lo voy a comer el anteeba por los otros yugurines eh ya de tres estrellas y todo eh pues está buenísima la galleta eh buenísima ahora para que vengan y me raje goku eh diga tú tienes una bola de cuatro estrellas en tu interior cabrón y me raje como un gorrino eh ahora venimos con la edición de coleccionista que se vende en tienda de dragon ball bueno o se vendía mejor dicho porque está más que agotada en unos días agotó cuando se lanzó la reserva pero fueron sacando poquito a poco poquito a poco y no le han ido reponiendo verdad todo el mundo que le interesaba la ha podido conseguir esto es una figura super master pies de son goku en super saiyan de cuando se está enfrentando a a freezer cuando se transforma por primera vez hay que decir que la caja hombre no tiene no tiene dibujo por ningún lado pero es más bonita que la americana porque la americana es una caja sin tumba y poco más y viene una funda de de cartón este cartón duro la americana mía un cartón mierda de esto que se dobla vamos a abrirlo esta vez ni le quita el plástico ni nada eh porque quiero acabar digo esto lo hago todo una vez acabo que siga jugando al chenovel porque vamos esto fuera eh fuera de aquí y como veis no tiene ni imágenes por detrás ni nada esto es un plastiquillo ahí puesto y ya está voy a ver esto no se abre cómo se abre esto por aquí tendrá unos imágenes no ahí está pues se abre más guapo es que la edición americana y todo mira aquí tenemos el arbus que ya habréis visto en el canal que el arbus viene con un manga de toyotaro y aquí la toriyama el arbus yo me esperaba que fuese más chiquitín que el tamaño caja de la play 4 pero no es como un poquito a 4 un poquito más chiquitito con su funda sin brillante y tal esto se quita tiene por aquí esto yo es que claro antes decidí grabarlo porque digo voy a grabar y por detrás igual estos cinco locos básicamente digo porque después digo voy a hacer vídeo del manga para enseñaros lo mejor en el canal porque ahora lo voy a enseñar yo así y no se va a ver igual de bien que tenerlo ahí bien puesto bueno esto se caja ahí se descuerga eh el arbus viene en todos lados en inglés vale no está en español no está las páginas son bastante buenas bastante robustas mira viene ah bueno esto de la intro prácticamente es decir mira el anime pero de la intro adiós al tiempo el héroe del primer juego aquí está todo guay mira creo que lo veis bien no más o menos vamos a llevarlo un poco más de migra que de migra no aparece en el primer en el segundo juego ni nada no sé si lo meterán algún día por dlc hubiera estado guay que hubieran metido su tercera forma nueva verdad en fin está hablando así de todos los personajes del juego el arbus es con diseño 3d no viene con diseño dibujado en el de dibujo que me dice está más guapo pero bueno no pasa nada como es casi similar a anime pues está bastante bien recreado no estáis viéndolo bien yo espero que sí porque yo después me pongo a mirar vídeos por internet y digo quiero ver el arbus a ver cómo es y nunca ninguno lo muestra bien realmente el arbus falta en fin falta muchísimos personajes mira aquí está el manga ah pero el manga se lee al revés coño ahí está ahora el manga ahora el manga se lee al revés vale prácticamente bueno al revés así es como siempre se ha leído en japón pero viene mitad en mitad sabes mitad se lee derecho y esta mitad se lee al revés y además de otro papelito no es igual de papel robusto que las otras páginas aquí viene un mensaje que se vio ya hace tiempo que de aquí la Toriyama diciendo que su suceso es Toyotaro que ya prácticamente se encarga de todo que aquí la Toriyama es que ni dibuja que la Toriyama ya no dibuja directamente lo escribe todo en un papel a letras y Toyotaro tienes que imaginárselo y el manga por nada ya habéis visto como es está bastante bien como cartulina unas páginas estáis viéndolo no hay pipa esto tiene poquitas páginas y ya está por aquí tenemos el juego el juego que no me gusta cuando vienen las ediciones universales con los universales con el USK aquí tan grande el logo pero bueno no viene la edición europea no viene con caja metálica esto es por juegos de Dragon Ball, Dock and Battle que se ve mucho por youtube también el juego este como explotando burbúas como de carta y tal o sea siempre me ha llamado mucha atención pero nunca me he puesto a jugarlo verdaderamente esta es la tienda de Bandai Namco y es raro que no haya sacado Merchant de Dragon Ball supongo que sacarán algo y por detrás vienen puntos para canjear en el kombi aquí está anunciando el pase de temporada no hay código de nada y aquí viene un póster que es el póster del juego como venía como fuera hacer Bandai Namco con su juego que la mayoría viene como un mini póster y el juego pues por aquí tenemos ahí a la Goku Super Saiyan aquí viene ya lo que todos estamos esperando la super mega figura es Superman Star Piece de Son Goku la hostia esto es la puta polla echalo todo para abajo ya echalo todo para abajo ya os comentado al canal que esta figura pues salió hace tiempo en el Japón pero volvió a sacar dos series más en este año porque son cuatro modelos sacaron dos modelos nuevos incluso un nuevo modelo valía 250 euros la figura es un modelo simple se vende en España en el NAS y vale unos 90 euros oye pues viene numerada eh mira la mía es la 82.207 hostia esto está pero bien padre esto es gigantesco y todo pero mira las figuracas eh esto es gigantesco pero hostia puta eh ya esto está guapísimo tío Kaku Kaku que te me asfixias no te mueras hostia puta la figura mira que me he visto unboxing un montón de unboxing por internet eh me he visto un montón por raro tenía el monísimo estoy super enganchado y todo veo que es una droga esto hostia la figura mira yo lo que estaba diciendo antes yo cuando estaba mirando un unboxing de la figura y tal os lo dije en su día que puse foto en el canal y todo yo cuando viera esta figura esta figura no hace gala en vídeos de lo que es en persona eh la figura está y ya tiene aquí el pezón y todo eh la figura está pero guapa mirad los colores eh la versión del na tiene tiene menos colores esto es solo un color saleco y no tiene sombreado ni nada eh y el pelo no es así tan brillante mirad que guapada se va la figura la figura eh impresionante eh mirad que bici tiene nota aquí eh super setado eh asteroide a tope eh la espalda de cargazas con de cemento y bombonas eh y nada y mirad todo esto eh mirad la pierna mirad el detalle de la pierna de la ropa y todo eh miradlo muy bien eh las botas chulísimas esas y todo eh mirad 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 Que guapo que está el tío Y esto pues nada, esto va a ponerse en la pierna Que no sé, pues ya se lo he puesto Directamente un click y pega Y se acabó, no hay mayor misterio Bueno Yowlines, pues yo me voy despidiendo ya Me seguiré aquí viciando con Dragon Ball Xenover, vale Nada, aquí tengo la figura De opción especial del primer juego Y nada, me voy a viciar con esto señor Y tal, lo voy a poner al lado de la estantería Que se quede de puta madre Una al lado de la otra Y nada más, me despido Espero que os haya gustado este super mega unboxing Y nada, que os traeré todo tipo De Dragon Ball, espero que sigáis apoyando El canal fuertemente a los vídeos y hasta la próxima Y a ver si os pasáis por la comunidad De Bandai Namco y mandáis un saludo Aro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!